Comerciantes de establecimientos populares en la capital oaxaqueña se oponen a la implementación de la miscelánea fiscal, conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales se implementarán durante el próximo año. Dicha iniciativa establece que los negocios que no pagan impuestos deben de regularizarse para comenzar a ejercer el pago correspondiente. Ante ello, el secretario del Mercado Sánchez Pascuas, Marcos Carbo Gómez, recalcó que estos se resisten a obedecer dichas normas. Dijo que es necesario que se les reconsidere, pues sus ventas no se igualan con las de las tiendas transnacionales. No podemos nosotros dar una nota por un plátano de un peso, dos pesos, cinco pesos a comparación de las cadenas grandes que tenemos de las tiendas, pero sí estamos gestionando, esto es a nivel nacional, es todo el país, con la Confederación Nacional para que nosotros podamos, que nosotros poder hacer los pagos, pero en una cota fija, porque nuestros giros no son a gran escala para vender. Explicó que actualmente existe un reglamento que establece que ninguna tienda departamental puede estar a 500 metros cerca de comercios populares, sin embargo, esto no se toma en cuenta. Se ha de 100 pesos para arriba, pero nuestro mercado, como suele ver, son kilitos de a 10 pesos, 20 pesos, entonces por eso mismo es que estamos protestando, pero a la vez que se nos reconsidere. Y como ahora el Estado nos va a cobrar, ellos decían que nos iban a cobrar sobre lo que vendemos diario, pero lo que vendemos diario no es ganancia, hay días que vendemos, días que no vendemos, y así vamos viendo. El gobierno les brinda a las tiendas departamental, estacionamiento, no pagan cuántos años, no pagan impuestos, todas las ventajas del mundo y nuestros mercados, no tenemos donde se estaciona a nuestra gente, al menos ve usted nuestra calle es muy reducida, no hay donde se paren nuestros clientes. Ahora, sucede otra cadena más, ya está viniendo otra cadena, vamos a OX, ahora, ¿por qué se vienen a implementar en frente de los mercados? Reiteró que los locatarios de los mercados en la capital no pueden seguir lidiando con la competencia desleal, más aún cuando esta demanda se ha dado a conocer por parte de todos los mercados. Finalmente comentó que es necesario hacer un estudio a fondo para decidir quiénes pueden y deben de pagar impuestos. Usted ve nuestro mercado para ese cementerio, esto vendemos, el 40% es lo que vendemos, ya no se vende, usted ve que estoy haciendo mis bolsitas para poder sacar, rescatar el puntero, y así estamos, son muy bajas, entonces eso es lo que está pasando ahorita con los mercados, las tiendas grandes no están acabando. Si queremos contribuir a una hacienda, algo, nosotros no vendemos en cantidades, usted que no tenemos unos famosos coches de primera, nosotros cargamos nuestras cosas con un diablito, pagamos cargador, no nos da para más. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.